Alegrando este guapango Alegrando este guapango Quiero recordar Hidalgo Una de bellas regiones Empezando por Cacalapa, Culain y con las flores Siempre te digo Tierra de amores Empezando por Cacalapa, Culain y con las flores ¡Échale a mi señor! Para baile en la Florida San Cristóbal y Stacapa San Cristóbal y Stacapa Para baile en la Florida San Pablo también Chalmita La gruta allí está mi chapa La Concordia y San Andrés Chichicasta y Quetzalapa ¿Qué tal cuñao? ¿Cómo la ves? Para Zampatear Huasteco La Concordia y San Andrés Hidalgo y sus municipios También sus comunidades También sus comunidades Hidalgo y sus municipios Tienen praderas y ríos Con sierras y minerales Y a mujeres ni se digan Las hay guapas y adorables En mi Huasteca Por Dios que sí Para mujeres Hidalgo La tierra donde nací ¡Gracias! 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 ¡Gracias!